Un momento para disfrutar con lo mejor de la jornada 23 en un Top 7 Kia que empieza con esta preciosa combinación a tres bandas de San Pablo Burgos, finalizada de forma inmejorable con la potencia pura de Sebasay. Hay pocas jugadas más meritorias que esta de Sylvan Landesberg. Aparecer de forma providencial en defensa para colocar un sensacional tapón al pivot rival y a continuación ser capaz de correr toda la pista para acabar volando de esta manera con un imponente mate a una mano. Ganándose con esfuerzo cada minuto pero sin perder ni un ápice de magia. Así es el juego de Luca Bildoza, la enésima perla argentina que busca ganarse el corazón de los basconistas. Un sensacional mago capaz de inventarse asistencias como esta. El futuro es algo desconocido, menos para Ryan Kelly. Y es que el norteamericano sabía con certeza dónde y cuándo iba a cazar a Pera Tumás con este brutal tapón en el techo de Mirivilla. Existen pocos ejemplos de pivots que vivan cada segundo con la fuerza bruta de Van Sant Poirier. El basconista no tardó ni unos minutos en regalar su enésimo vuelo al Fernando Buesarena, posterizando sin piedad a Pablo Aguilar. Jaka Blasic nos regaló otra auténtica barbaridad. El esloveno se coló en la defensa rival y de forma autoritaria reventó la canasta a dos manos, arrasando con todo a su paso. Y es que ya sea en la capital del Principado o en cualquier otra ciudad de esta ligandesa, no hay canasta que no tema al huracán Blasic. Y la mejor de la jornada es la jugada perfecta de Demanya Nedovic. El serbio lució toda su contundencia a ambos lados de la pista. Primero con un brutal tapón amargo a Popovic y posteriormente firmando el mate de la jornada. Un impresionante vuelo a una mano ante la amenaza de Gabriel Olaseni. Nedovic desató toda su potencia para completar una acción antológica.